¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video y vamos a jugar al calor Dutti. Bueno, estamos viendo... ¿Calor Dutti cuánto? Dos. La copa. Bueno, estamos pasando la partida. Gente, esperamos un ratito. Bueno, gente, volvimos porque tuvimos un pequeño error, pero ya pasó. No importa, vamos. Bueno, estamos aquí en el resto. Me gusta que la pantalla esté para pequeñito. Me siento más cómodo. La puta madre le tocó. ¡Hijo de puta! Ay, la concha. ¡Ok! Vamos a mirar el lugar preferido que me gusta No, no es el lugar preferido que se lo mostré yo O si no Ya saben de qué Allá vienen todos los ojos, ¿me lo ven? Allá ¿Cómo que era gente que lo grababa así o así? Así no, así no Seguimos grabando acá ¿Qué hora de chichos? ¿Sos con las 10 de la mañana? Sí, son las 1 y 44 A ver, voy a dejar, ¿qué hora es?